Hola, buenos días y bienvenidos a CaixaForum, centro social y cultural de la obra social La Caixa. Como responsable del área comercial de este centro, es un placer darles hoy la bienvenida y debería explicarles brevemente la razón por la que acogemos con mucho gusto y apoyamos unas jornadas como las que hoy UNAF ha convocado. Como probablemente sepan, la obra social La Caixa ha culminado en el año 2014 su integración en la Fundación Bancaria La Caixa. Este cambio organizativo, fruto de la necesidad de adaptarse al nuevo marco legal, ha permitido incrementar la capacidad operativa y brindar más, si cabe, la continuidad del compromiso social de la entidad, una de sus señas de identidad más singulares e irrenunciables desde su nacimiento en el año 1904. De cara a 2015, bajo la presidencia de Isidro Fainé, la Fundación Bancaria La Caixa mantendrá el presupuesto de su obra social en 500 millones de euros, misma cantidad que los siete ejercicios anteriores. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación privada de España y una de las más importantes del mundo dedicada a la integración social de los grupos más vulnerables, a la difusión de la cultura y de la ciencia a través de sus centros CaixaForum y CosmoCaixa, Museo de Ciencia. El programa EduCaixa y la inversión en el futuro, que incluye el programa de becas, el apoyo a la investigación, la integración social y la protección del medio. Compartimos con la unión de asociaciones familiares y con todos ustedes la voluntad de nuestra obra social, de tener la vocación de trabajar en diversos ámbitos como la salud, la educación, la interculturalidad, las personas mayores y sobre todo de aquellas personas que pertenecen a colectivos con un mayor riesgo, fragilidad y vulnerabilidad. Por eso me siento orgullosa de que la entidad a la que pertenezco dedique a ello parte de sus esfuerzos y muy honrada por recibirlos a todos hoy en este centro. Ahora tendrá la palabra doña Teresa Blatt, presidenta de la Asociación de Unión de Asociaciones Familiares. Muchas gracias por su asistencia y atención. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que es un centro de referencia este espacio y nos sentimos también siempre como muy apoyadas porque todas las ONGs de acción social que en realidad trabajamos porque se mejore la vida de las personas, tenemos una identificación con este espacio y con la obra social. Yo quiero daros la bienvenida y que estéis y agradecer vuestra presencia a este cuarto encuentro en contra de la mutilación genital femenina. Este año tenemos la suerte de también hacerlo con UNICEF que es de referencia en este ámbito porque trabaja en casi todos los países en que se practica la mutilación genital femenina y además a ellas les debemos, a UNICEF le debemos muchos de los datos que conocemos sobre mutilación genital femenina. Luego le daré la palabra a la representante de UNICEF. Y por otro lado y siempre contamos con la colaboración y participación de la dirección general de integración de los inmigrantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también tenemos aquí a su subdirectora adjunta que también a la que le daré la palabra. Yo creo que es absolutamente necesario, puesto que este es el cuarto encuentro, que veamos el porqué que es una organización que lleva más de 25 años trabajando por los derechos de las familias y su bienestar y también y sobre todo con diversas formas de familias. Entonces empezamos trabajando con la población inmigrante en un programa de salud sexual y al afrontar esta situación vimos cómo se planteaba en estos programas con personas inmigrantes salía la mutilación genital femenina. Pensamos que era absolutamente necesario afrontar esta situación porque era una realidad con la que nos encontrábamos también en España porque teníamos población inmigrante y comenzamos un trabajo en conexión con muchas instituciones y con muchas personas. Sabemos que nuestro enfoque fundamental tiene que ver, por un lado, con los derechos humanos porque es una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En segundo lugar, también como lo afrontan todas las Naciones Unidas y todas las instituciones y todas las organizaciones como un ámbito de la salud porque realmente afecta muy negativamente a la salud de las mujeres y las niñas y esto hay que resaltarlo constantemente y es el enfoque fundamental a realizar. ¿Por qué? Porque les tiene muchas consecuencias negativas para su salud como posibles hemorragias, problemas urinarios, problemas de fertilidad en el futuro, bueno, incluso sabéis que se ha producido en ocasiones la muerte. Nuestro trabajo que es fundamentalmente en España, desde luego, como hoy iremos, bueno, ya vimos el año pasado, que al tener población inmigrante y según los datos de la Fundación Guadzu de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hoy hablará su máxima representante, Adriana Kaplan, como lo ha hecho en otros momentos, tenemos una posibilidad de que 17.000 niñas estén en ese riesgo, fundamentalmente porque pertenecen a familias que vienen de los países en los que están en España y que vienen de países en los que se practica la mutilación. Desde luego siempre los datos, UNICEF los ha dado a nivel mundial, siempre son espeluznantes porque claro, se produce una mutilación genital enorme, 125 millones de mujeres y niñas que han sido mutiladas y eso nos hace ver que desde luego esto es una lucha global y que tenemos que, desde luego, es una violencia de género porque es muy desigual, sobre todo respecto a las niñas y las mujeres, bueno, es dirigido a ellas y es una violación, y como he dicho antes, es una violación de los derechos humanos. Pensamos, claro, que tenemos que trabajar, y este es el contenido de nuestras jornadas, por un lado, con las activistas internacionales que fundamentalmente, ya veréis que son impresionantes, que están trabajando en sus países y contamos con todas sus experiencias. Y por otro lado, sabemos también que está ahí Naciones Unidas, que ha declarado mañana, o sea, el día 6, es el día internacional de tolerancia cero ante la mutilación genital femenina. Es decir, que tenemos que trabajar con todas estas instituciones y este año, especialmente en el programa de este año, vamos a tener en cuenta algunas novedades. A nivel europeo, se ha aprobado, en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de la violencia de género, un protocolo, o sea, por un lado está el Convenio de Estambul que España ha ratificado ahora en el 2014 y que es para toda Europa y que expresamente uno de sus artículos trabaja, o sea, regula el ámbito de la mutilación genital femenina. Y hoy, bueno, mañana vendrá una conocedora de este Convenio de Estambul a contarnos a qué se refiere y cómo se afronta esta realidad. Y por otro lado, y también como novedad, tenemos que recientemente se ha aprobado, y mañana nos lo contarán también, el protocolo nacional referido a la prevención de la mutilación genital femenina, que está aprobado por el Ministerio de Sanidad y que se refiere al Sistema Nacional de Salud. Es importantísimo conocer este protocolo porque tiene ese enfoque dirigido a los y las profesionales de la salud y sobre todo trabaja sobre todo con pediatría, con ginecología y con el servicio de atención primaria. Eso inicialmente, luego también se dirige a los padres y a las madres para asesorarles y luego finalmente trata de que se firme un compromiso por parte de los padres de que no se practicará la mutilación genital femenina si retornan a sus países de origen. Pero lo que es muy importante es este ámbito de la salud y sobre todo y también y posteriormente, si se ha producido, no victimizar doblemente a la niña o a la mujer que ha sufrido la mutilación y ver posibles formas de las consecuencias que haya tenido de salvarlas. Yo creo que como el desafío es global, sí que es muy importante a todas estas instituciones y activistas que tendremos a lo largo de estos días y luego sí que creo que lo más importante que siempre pensamos es el prevenir. O sea, ¿por qué es el prevenir? Porque es la forma de evitarlo, de pararlo y luego es la forma de que finalmente conseguiremos erradicarlo. Es bastante complejo el tema porque llevamos tiempo trabajándolo y como es, es difícil cómo abordarlo. Pero es muy interesante ver toda la forma de hacerlo y las activistas que van a venir y las instituciones nos van a contar también todas las buenas prácticas, qué actividades positivas y cómo lo trabajan. Yo desde luego creo que las dos jornadas van a ser muy interesantes. Creo que es absolutamente necesario que trabajemos conjuntamente en este ámbito porque es una de las discriminaciones más abrumadoras, de las más relevantes que existen contra las mujeres y las niñas. La verdad es que son brutales. Es una violación de los derechos humanos y sobre todo de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres a su salud, a su integridad física e incluso a su vida porque en ocasiones ya sabéis que se produce la muerte de la niña o de la mujer. Nada más y espero que os interese mucho y os doy la bienvenida. Yo ahora quiero presentar a la siguiente ponente que como os he dicho es una representante de UNICEF y que comparte desde luego la importancia de trabajar con los derechos de la infancia y desde luego, bueno, se llama Carmen Molina y es la directora territorial de planificación y compartimos completamente este deseo de parar y que no se produzcan diariamente tantas mutilaciones de niñas como está sucediendo. Tiene la palabra Carmen Molina. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues yo estoy aquí representando a UNICEF y para contar cómo UNICEF aborda y lucha contra la mutilación genital femenina desde hace alrededor unos 30 años. Bueno, pues desde luego el problema es diferente obviamente en lo que son los países donde se da más la mutilación genital femenina que en el resto de países, por ejemplo, en Europa donde fundamentalmente es la población inmigrante y son algunos casos que además son muy difíciles de detectar y muy difíciles de cuantificar y de seguir en muchas ocasiones. Pero el trabajo más centrado en lo que son los 125 millones de niñas que actualmente han sufrido mutilación genital femenina pues el trabajo que se hace, ese trabajo se empezó a hacer hace relativamente poco. O sea, realmente estamos hablando de tres décadas que no es demasiado y sin embargo sí que ha habido algunos buenos resultados. Es muy desigual los resultados que ha habido pero esto también es una tarea muy importante sobre todo de UNICEF que como Agencia de Naciones Unidas tiene el mandato de proteger los derechos de las niñas y por supuesto es una, como bien han dicho, es una violación de los derechos humanos aparte de un indicador claro y manifiesto de la desigualdad de género. Entonces, esto entra de lleno en su mandato y al trabajarlo pues se hace de una forma muy sistematizada que creo que en ese sentido ha ayudado mucho a poder saber y conocer cómo es la problemática porque se hace a través de la recogida de datos, a través de recopilación de informes para conocer realmente cuáles son las, primero, cuánta gente puede estar, de cuántas niñas estamos hablando cuáles son sus edades, cómo se produce, pero también para ir midiendo un poco el progreso que vamos haciendo en nuestro trabajo porque si no, nunca podríamos saber si lo estamos haciendo bien o mal y poder corregir en un momento dado acciones que no sean tan eficientes o tan efectivas como otro tipo de acciones. Y en este sentido, hoy en día el riesgo de que una niña sea mutilada es un tercio más bajo que hace 30 años pero estamos hablando en, como siempre, las estadísticas a nivel general que ya sabemos que, bueno, pues que eso no quiere decir que a nivel particular o luego aterrizando a cada uno de los países o de las comunidades sea diferente, ¿no? Ha habido una reducción, por ejemplo, significativa en países que tienen una prevalencia de mutilación muy baja como pueden ser, por ejemplo, Benin, Camerún, Ghana y Togo, por poner algunos ejemplos ha habido pues una reducción que es significativa y también en otros países que tienen una prevalencia mayor y más alta, ¿no? Como puede ser Kenia y Tanzania, pues se ha visto que ha habido una reducción de, ya lo digo, o sea, lo que venía a decir que es un más o menos hay un tercio, es un tercio más bajo que antes, ¿no? Hay países también como Irak, Liberia o Nigeria donde la prevalencia ha caído hasta la mitad incluso o sea, que se han hecho acciones y esas acciones han tenido un cierto éxito, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente, hay algunos países donde, bueno, pues según los informes estos informes, el primer informe que se hizo de mutilación genital femenina fue en el 2005 y luego surgió el último que ha habido que ha sido de 2013 o sea, ocho años más tarde por ejemplo, arrojó resultados interesantes como por ejemplo que sí que se habían hecho bastantes acciones por ejemplo en Senegal, bastantes acciones de lucha contra la mutilación genital femenina y sin embargo, no se conseguía mucho impacto en reducirla, ¿no? Entonces, hay que ver por qué, en qué se está fallando eso nos permite tener esos datos, tener esos informes hacer ese seguimiento que contaba que es parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Este estudio, el último que hablaba, el de 2013 cuenta cosas interesantísimas como, bueno, pone diferentes factores en combinación y viendo que en los 29 países donde hay una mayor prevalencia de la mutilación que fundamentalmente son países de África y de Oriente Medio es donde se dan la mayoría de los casos bueno, son países que además tienen un crecimiento de población muy alto entonces, en los próximos años se estima que alrededor de 884 millones de niñas van a habitar estos países en el 2050 con lo cual un crecimiento de población enorme y por supuesto de niñas y de mujeres, ¿no? Se cree que con lo que estamos haciendo a día de hoy todo el trabajo que se está haciendo si se mantiene, mantener ese trabajo simplemente, ¿no? Si se mantiene ese trabajo estaríamos, si no se mantuviera, perdón si no se mantuviera, para hacerlo más sencillo si de aquí al 2050 no se mantuviera el trabajo o se quedara, no se hicieran más cosas estaría, habría un riesgo de que 192 millones de niñas sean mutiladas de aquí al 2050 sin embargo, si se mantienen más o menos los esfuerzos hechos a día de hoy, más o menos como se está trabajando la subida sería bastante menor sería de alrededor de medio millón de niñas y con eso se salvarían alrededor de 130 millones de niñas de ser mutiladas, ¿no? Son datos globales que en el fondo también muchas veces se nos quedan pues que no te dicen demasiado pero sí dicen demasiado porque realmente, efectivamente estos países tienen un aumento de población muy elevado y si la práctica no se lucha contra la práctica y no conseguimos que esto sea algo mal visto por todos y que todo el mundo luche desde los gobiernos, desde la sociedad civil desde las propias comunidades desde, por supuesto, las propias niñas y las propias mujeres que lo rechacen esto puede llevar que eso, que estamos hablando de que 192 mujeres millones, 192 millones de mujeres que se dice pronto sean mutiladas en los próximos en las próximas décadas, ¿no? Esto hay que evitarlo a toda costa hay que seguir luchando por ello hay países como que no han tenido apenas casi, o sea, donde ahora mismo la prevalencia es en más de un 90% donde se puede decir que casi la totalidad de las niñas y mujeres sufren mutilación genital femenina como en Somalia Guinea Djibouti Egipcio Egipto entonces si realmente no hacemos nada en todos estos países la práctica tradicional tan dañina como es la mutilación genital femenina va a continuar ¿Cuál es un poco la forma de trabajo de UNICEF? Bueno, pues la forma de trabajo tiene que atacar muchos flancos no simplemente bueno, pues hay una forma y normalmente al final tener un mejor impacto para la reducción de la mutilación genital femenina implica trabajar de muy diversas formas y con muy diversos actores y agentes nosotros desde luego con el gobierno trabajamos por supuesto se trabaja por un cambio legislativo que todas las leyes prohíban la mutilación genital femenina que se persiga que sea un hecho delictivo y demás pero todos sabemos muchas veces que la ley muchas veces puede ser papel mojado y que eso tiene que tener realmente un control muy serio y que se tomen las autoridades muy en serio la persecución de la mutilación por poner un ejemplo en el caso por ejemplo de China del vendado de los pies de las niñas que fue también una costumbre tradicional absolutamente dañina para las mujeres y que las dejaba postradas en una cama inválidas y sin poder tener una vida normal pues al final realmente se fue trabajando en cambio comunitario en cambio de valores en que las propias mujeres vieran que eso era dañino las propias familias las propias comunidades pero realmente hasta que no llegó el comunismo e impuso una persecución brutal a todo aquel que hacía el vendado de pies pues no se consiguió eliminar o sea que al final el gobierno tiene mucho que hacer tiene que perseguirlo de una forma seria y tajante y tomárselo muy en serio más allá de que una ley diga pues no debería haber mutilación o lo bueno pues que la ley al final tiene que ser realmente que se persiga y que se castigue aparte de eso por supuesto es trabajar con las comunidades para que vean que bueno pues es una práctica dañina pero sobre todo fortalecer a la mujer en todos los ámbitos desde la niña en la escuela y que tenga una formación y que tenga una educación hasta las madres las mujeres una mujer formada una mujer educada una mujer que tiene conocimiento sobre su vida y que tiene potencial de desarrollo como ser humano más allá de como mujer en su parte más sexual o de procreación y demás es una persona que más fácilmente va a decir que no a la mutilación va a convencer al resto de que no va a querer para sus hijas que eso no pase y es la primera la primera pieza para que todo lo demás se vaya desarrollando luego por supuesto hay que trabajar con toda la comunidad y demás pero sin tener un buen caldo de cultivo en el trabajo de lo que es el fortalecimiento de las mujeres en todos estos países es muy difícil luchar contra esta tradición que tiene unas raíces muy profundas muy oscuras tan oscuras como puede ser el machismo o sea están ahí como que ya no les puedes hacer casi ni seguimiento de lo profundas que son no saben ni de dónde surgieron ni por qué surgieron otra cosa curiosa de la mutilación genital femenina es que nadie te sabe decir bueno mira pues surgió en tal sitio porque nadie sabe porque ni es religioso ni es del todo étnico ni es del todo tiene un componente muy difícil de conocer de cuáles son las raíces el origen simplemente decir que en foros como estos son fenomenales maravillosos y que UNICEF por supuesto los apoya que damos las gracias a la CAISA por el espacio que nos ha brindado tan estupendo para poderlo hacer y que bueno pues desde luego desde la unión de asociaciones familiares pues es una iniciativa estupenda y que nosotros debemos tener en España esta conciencia saber que aquí pasa y lucharlo por supuesto pero de cara al exterior debemos tener una responsabilidad importante en pedir a nuestros gobiernos que en la parte de todo lo que se pueda que se inviertan fondos en lo que es ayuda al desarrollo ayuda a estos países para fortalecimiento de la mujer y para la lucha contra la mutilación genital femenina por supuesto se necesitan fondos se necesita financiación para poder hacer todo esto que hay que hacer y todo lo que he venido contando entonces para esto es fundamental que también exista ese compromiso por parte de los países que son financiadores los principales de las acciones de ayuda oficial al desarrollo y de cooperación en la mayoría de los países de los que estamos hablando para que su compromiso sea muy exigente en pedir a esos gobiernos que se erradique la mutilación y en tener fondos suficientes para poder trabajarlo y para poder tener proyectos que realmente sigan para adelante y consigan logros y consigan ir reduciendo en estas próximas décadas esto que si no es que realmente con el crecimiento exponencial que hay en alguno de estos países de la población van a estar en riesgo de mutilación muchos millones de niñas más de las que hay actualmente entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y entonces se nos viene un riesgo muy alto que debemos prevenir con tiempo poniendo los medios suficientes y eso es financiación y exigencia de esos gobiernos y trabajo con esos gobiernos entonces bueno yo desde UNICEF quería dar esta un poco la visión más internacional más general del problema y nada más muchas gracias bueno muchas gracias yo creo que ha sido interesantísimo por un lado el ver que se van dando pasos y por otro lado que es importante darlos porque si no las posibles si no se trabaja en ello las posibles cifras de mutilación genital femenina para las niñas van a ser enormes bueno yo creo que queda claro la importancia de trabajar con UNICEF y agradezco mucho que esté colaborando con nosotras ahora doy la palabra a Elena Alonso que es la subdirectora general adjunta de la subdirección general de integración de inmigrantes y que ha colaborado quiero decir en estos cuatro años que estas nuestras cuartas jornadas siempre esta dirección general ha colaborado pues ayudándonos a poder realizarla tiene la palabra buenos días en primer lugar quiero agradecer como no podía ser de otra manera a UNAF por invitar a la dirección general de migraciones a participar en la inauguración de estas jornadas quiero disculparme ante todos vosotros porque arrastró una gripe que me va a impedir hoy improvisar porque en general no se me da no se me da bien y en las circunstancias en las que estoy menos así que para no meter la pata y decir lo que quería o tengo intención de decir pues me lo he apuntado desde luego pierde la frescura y la naturalidad de las ponencias de mis compañeras pero dado el estado en el que estoy he preferido hacerlo de esta manera no hace falta que diga porque lo sabemos todos los que estamos aquí que la violencia sobre las mujeres es algo que hasta hace poco creíamos que se ceñía el maltrato físico o psíquico el que llamamos violencia doméstica que lamentablemente aún sufren muchas mujeres en los países debilizados pero no se ciñe solo a esta violencia como cada vez y tristemente nos vamos dando cuenta cada vez son más visibles otras formas de violencia que como digo hasta hace poco nos parecían realmente lejanas propias de países en vías de desarrollo y que poco o nada tenían que ver con nuestras sociedades pero sin embargo el fenómeno de la inmigración que sin duda nos enriquece a todos con el conocimiento de otras culturas y nos enseña a convivir en la diversidad nos ha implicado también el conocer prácticas impensables en una sociedad como la nuestra pero que lamentablemente son más frecuentes de lo que a simple vista pudiera creer me venía cuando estaba escribiendo estas palabras a la mente la trata de seres humanos como una de esas terribles lacras que se ceba principalmente con mujeres inmigrantes los avances en la lucha contra esta realidad hoy sabemos que son enormes y lo que hace unos años apenas era conocida conocido hoy sigue siendo lo que es una monstruosa vulneración de los derechos humanos pero a la que tanto la administración como el tercer sector le plantan cara mediante la actuación coordinada para la detección y persecución del delito y algo así creo que es además esperanzador algo así creo que está pasando con la mutilación genital femenina nos sonaba hasta hace poco y UNICEF nos dice que ya llevan 30 años trabajando con ello pero creo que a las personas que más estamos involucradas o que más conocemos este tema hasta hace poco nos sonaba algo lejano no quiero ni pensar lo que le pasa a la persona que convive con nosotros que tenemos al lado a la persona que ahora mismo cuando salgamos a la calle está paseando le sonará como algo realmente lejano muy lejano propio de ciudadanos de países pues pocos desarrollados que creemos o que se cree que carecen de cultura y de formación pero es que eso es un error porque es precisamente en su cultura como ya nos ha dicho UNICEF donde se arraiga esta tradición y por eso creo que luchar contra eso es muy complicado vemos actualmente como familias inmigrantes que aparentemente están perfectamente integradas en nuestra sociedad se ven influidas por sus familias en el lugar de origen una vez que retornan para pasar sus vacaciones o porque retornan temporalmente a sus países de origen pues como se ven influidas por sus familias en el lugar de origen para practicar esta terrible mutilación de la dignidad del derecho a sentir a disfrutar mutilación de la integridad física de sus hijas y como ya se ha dicho en muchas ocasiones mutilación del derecho a la vida y entonces ya vemos que deja de tratarse de una práctica que se realiza sobre personas ajenas a nosotros sino que empezamos a ver que ya se trata de las compañeras del colegio de nuestros hijos o de las propias hijas de nuestros vecinos con los que convivimos o nos tratamos todos los días es una realidad mucho más cercana de lo que creemos y es necesario por ello visibilizarla no solamente nosotros que tenemos la suerte de poder saber lo que es sino de visibilizarla como he dicho antes a todo el mundo que probablemente piense muchísima gente que eso que no existe pues sí existe y es necesario visibilizarlo y no se trata de adoctrinar creo yo sino de informar y promocionar la igualdad y el bienestar de las mujeres que sufren este tipo de violencia en este sentido la Dirección General de Migraciones está convencida de que desde la administración hay que seguir apoyando la labor de erradicar esta práctica y de apoyar física y psicológicamente a las mujeres no solamente pero básicamente gambianas guineanas somalienses que viven en nuestro país para evitar asimismo que su sufrimiento pase a sus hijas la mejor manera de apoyar este proceso es ayudando financieramente a las entidades que trabajan para conseguir este fin y por lo que al Ministerio de Empleo y Seguridad Social se refiere está en su ánimo continuar en esta línea de apoyo financiero como lo demuestran los datos de las últimas subvenciones concedidas que han supuesto cerca de 100.000 euros semestrales de financiación para el desarrollo de programas dirigidos a la sensibilización prevención intervención y promoción de la erradicación de la mutilación genital femeninas entre ellas el programa que desarrolla UNAF a través de la excelente tarea que desarrolla en esta materia a través entre otros de su programa de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina gracias al enorme compromiso y el trabajo incesante de entidades como UNAF la mutilación genital femenina puede ser comprendida en sus orígenes y motivaciones y desde la comprensión del por qué esta terrible práctica es como puede ser atacada con el trabajo con las mujeres con sus familias con la sensibilización a la sociedad con la formación a los profesionales especialmente como se ha dicho en el ámbito sanitario y educativo por eso me siento sinceramente orgullosa de que UNAF me permita estar hoy aquí dejándome ser observadora privilegiada de este proceso con medidas como la organización de estas jornadas que permiten visibilizar esta terrible realidad y formarlos en la prevención y posible intervención ante la misma y ya no quiero extenderme más por lo que además de reiterar una vez más mi agradecimiento quiero desear a todos los participantes y ponentes que estas jornadas sobre prevención e intervención ante la mutilación genital femenina nos ayuda a todos en el correcto desempeño de nuestras competencias muchas gracias bueno muchas gracias viene ya una de las activistas más importantes en este en esta erradicación de la mutilación genital femenina ya bajamos y pasan a la otra ponemos la mutilación de la mutilación